Finalmente llegó el día que no quería que llegara Realmente tendría que ser un momento muy triste Pero es que la canción siempre me anima La canción de Watanabeo Y su voz también Me alegran bastante el día Así que Este es el último scouting Del CFAS Por completo Estamos a dos días, acá dice dos días Estamos a dos días de que termine Y no puedo atrasarlo más Esto es todo lo que conseguí hasta ahora Y es el último super scouting De hecho No sé cuánto tenemos Tenemos 9630 Loveco Stars Tenemos ultra raro por todos lados Así que Esto va a durar media hora mínimo ¡Vamos! Festival Party Scouting Muse, Aqua, Nishigasaki Ultra raro asegurado Normales, ultra raro Tickets de 10 Bueno Un ultra raro De Muse Aqua Y Zen y Nishigasaki Ojo Así que Empecemos por lo más básico Que sería Scouting normal ¡Ay Dios! Este es el último Perdón Estoy muy triste De hecho De verdad estoy muy triste Porque este es el juego Que me acompañó durante La mayor parte de mi carrera De youtuber Fua Esto es de los iniciales Y todavía no tengo completo Ok Full power Full power No No me digas esto No me digas esto Maximum power Me gusta mucho Mi ateiro Dejémonos de tontería Lo que ustedes vinieron a ver Es el Aqua El festival Party scouting Pero primero vamos a verlo Lo demás Obviamente Este Que va a ser 10 Lo voy a hacer por separado Para que quede guardado Como el El maximum Power Maximum Ultra Mega Y No por Muse Ultra Un ultra raro asegurado Scouting de 10 ¿No? Si Ahí está Aunque diga Muse Se tilda Aunque diga Muse Aparece en cualquiera Así que En cualquiera Ahí Dale Es un chiste ¿No? Oh ¿Por qué se tilda? Ahí No sé por qué Pero me gusta mucho Esa imagen La voy a usar pronto Muy gracioso Le toca a Aqua ¿Dónde está? Aqua Aqua Tengo dos nada más De Nishigasaki Tengo seis Y creo que me van a dar más En estos dos días Que quedan Oh Oh Acá hay dos Acá hay dos Ultra raro ¿Qué te tilda? ¿Qué te tilda? Me hizo quedar mal Ya Acá hablo Hablo más que en toda la serie Jaja Qué gracioso En serio Maximum power Ya lo reinicié Tendrá que ir mejor ahora Ya veo que lo mismo Me muero Oh No me voy a volver a ilusionar Este es el mejor escenario Pero no me voy a volver a ilusionar Oh sí No? Jaja Yeah Para que Ya no tengo la emoción de tener nuevo Porque no lo voy a usar Es muy triste No conocía esta carta Al dos días de cierre Y sigo descubriendo cartas nuevas Me encanta Me estoy poniendo triste Porque sé que es lo último que voy a tener Nishigasaki des Bueno, uno ultra raro Uno ultra raro va a salir Así que por eso estoy Los inmediatos estoy contento Yeme Vina Soy Dios Soy un crack Yey Va a morir a chaval Perdón Me descontrolé Se acerca la hora de comer No sé, no sé, no sé Ya no me voy a ilusionar Puede ser una Karim Llega a salir Karim Ya gané yo Opa Le erraste Era la otra divertida Sigo sin entender ¿La abuela está ahí adentro? Machimo power ¿La abuela está ahí adentro? No, no, no No, no, no Soy un maestro A ver si le atino a la siguiente Te quiero mucho Karim Acá no puedo pedir mucho Acá hay uno solo Acá es muy probable que me toque ¿Yoriko? ¿Yoriko? ¡Ay! ¡Ay, qué boludo! No me salió el nombre de Karata Con razón ¿Y qué dije yo? ¿Yoriko dije? Le erré ¿Cuánto va a durar esto? 30 minutos tranquilamente Incluso más Es el último scouting El ultimate scouting Buena servilla ¡Coco! No me quise arriesgar diciendo Setsuna Oh Oh Koregasuki Korego Korego Shime Shime Jime 3 otra raro Dame a Yoriko Le queda envidia a Yuki por eso ¡Muy bien! ¡Esto es lo que quiero hacer! ¿Qué quieres comer? ¡Esto es lo que me gusta! ¡Esto es tan malo! ¡Sus un poco de agua! Me sirve, está bien, me sirve ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Más chimo, vamos! ¡Ah! Mira, Dina Al día siguiente ¡Aquí está suerte! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! El ultimo ni yo sabe que acá se termina todo Para que hablo Otra vez Tengo 10.000, uy cuánto es Tengo 20 scouting para hacer ahora, 20 Muchos personajes, a ver, 20, vamos a hacer 5, 5, 10, o 5, 10, 5 No me dan los números, 7, 7, 6, listo 6, 7 y 7, listo, ok No escucho quejas, no leo lloros Uy, me voy a perder Va a llegar un momento en el que voy a decir cuánto voy Es uno asegurado Único asegurado, bueno Hanayo Esto es para maquillar el canal de por sí Porque no me va a servir nada de esto No me sirve Una vez que se arregle el juego ya no voy a tener más O sea, no tiene sentido Bueno, mejor así Todo seguido O sea, no el mismo, pero sí es el mismo personaje Qué raro Casi Se tilda a estar aquí No, le pegue a la maquina Ah, ya decía yo si no, era una estafa ¿Por qué trijana yo seguido? Eso me diferente ¿Pero por qué? Cuatro, Haraya enseguida ¿Pero por qué? Tiene algo con Haraya este juego Dos seguidas Que no se enajara nadie Me río porque pensaba que sí iba a pasar ¿Qué es eso? ¿Qué está comiendo? ¿Qué me importa? Ya, es la primera vez que se enajara ¿Humanos contra qué? ¿What? Bueno... Ah Mira, estoy descubriendo cartas que no conocía Perfecto Nunca he hecho un Scouting de 10.000 Lovecraft Stars Nunca llegué a tanto Nunca llegué a tanto Crecola Basta Basta Basta, Hoy vamos a disfrutar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nyumi! ¿Para qué no? Bueno, me hizo caso No es lo que buscaba pero me hizo caso ¡Jeje! ¡Maximo Power! Me hizo caso al final Con Ultra Rar estaría mucho mejor Sigo con Shiseki y después termino con Aqua Porque es mi Main Main Aqua No tendría que ser así, pero Tila de Park Killer ¿Qué puedo pedir? Karim Karim ¡Guau! ¡Muau! ¡Muau! ¡Suscríbete al canal! ¡Muau! ¡Suscríbete al canal! ¡Muau! 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 ¡DAMET! Ni a Taylor Es lo que tiene menos chance de salir entre esto ¿Y Shioriko? No, Launcher Es lo que menos tiene pinta de salir Y sale Ahí Perdí la cuenta Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¿12 horas? No, 15 horas faltan para que cierre el juego Que nunca más pueda entrar ¡Fua! ¡Rezad! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Mejor el início de la molada ¡Vamos! 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 ¡Esto es solo que hay 핀이! ¡Avacate! ¡Cáld description! Pudimos de la de K-5 ¡Vamos! ¡Squiterland! 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 ¡Fut! ¡Squiterland! ¡Lanshu sí que no salió! Ni va salió Si fue un chiste, no lo entiendes. ¿Sobre dónde está? Flotando, prácticamente. ¿Vale? ¿Vale, si, si? ¿Vale? ¿Vale, eso te va a llevar? ¡Vale... En efecto, el ancho no sale. Buah, el top parque en la costa. Más bien. Lina cartel. ¿Ves? Eso es estereotipado. Pero tiene razón. Último... ¿cómo sería? Siete, ¿no? Sí. Me queda Aqua. Dos YouTube. ¿Hay YouTube? Y voy. Dos YouTube. Perfecto. Navo. Ahí. Casi. Casi por lejos. No conocí esta imagen. Buah. Ah, esta se la vamos. Esa cara... Esa cara me da miedo. Es como una máscara de... Algo malo. Está, no me gusta. No conocí. No conocí. No conocí. Esa cara me da miedo. ¡Ja! ¡Full power! Chucky Eso es lo que yo usaría de fondo pantalla, sí ¿Qué? ¡Vamos! Ya está este, ¿no? No, nada que ver, me falta un montón Uy, lo salté No, nunca la había visto Esta sí La del piano, ¿no? Si La del piano, Tori Amazing Yoshiko Tsushi En ese libro ¿Quién será? Esta batería, ¿no? Mira No la conocía ni siquiera Muy bueno Acabamos solo, ¿no? Seguro Esa es lo que yo usaría de fondo de pantalla Uy, ¿qué pasa? No No la tenía, ¿no? No la tenía, ¿no? ¿Quién hizo esta? No Es algo que yo usaría de fondo Bueno, mate Es algo que se ha pasado No A ver No 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 Deja Hijo de... Es muy selectivo con... Un paso a su pelo Es mejor así ¿Y eso? ¿Y esto? ¿De dónde salió esto? ¿Y por qué tengo...? Ya tengo el primero... ¡Basta! Y así se termina una era Uno solo Siempre terminaba con un ultra raro asegurado Qué buenos tiempos Si hay un dios... Sé que me está baloteando Jajajaja No puede ser Es algo que yo usaría de forma baja No sé cuánto duró este vídeo, pero la verdad Así queda todo el bono La verdad que Estuvo bueno, estuvo divertido Es el fin de una era después de todo Que cierre esto Que estuvo desde el principio del canal Es como que ¡Fua! ¡Qué loco! ¿Cuántos años fueron? ¿Cuatro años, no? Más o menos cuatro años De este juego Y la verdad es que está espectacular ¿Qué más decía? ¿Listo, no? No sé si es raro, hijo de puta Sayonara, cifas Nada más que decir Me quedé sin esto, ya tenía diez mil al principio ¡Mira, mira! ¡Hasta la pintura de tu piel! ¡Está muy similar! ¡Ah! ¡Namigo! ¡Ah! ¡Hasta desaparecer! ¡Ah! 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 ¡Ah!